La vuelta, la esquina, a la vuelta... Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo vídeo, mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real, en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a hablar español de manera auténtica y divertida, si es la primera vez que nos conocemos considera suscribirte al canal en YouTube y a la página Facebook de Español Real para conocer a los otros miembros de la familia Español Real. En el vídeo de hoy voy a hablarte de una nueva expresión idiomática que es muy utilizada en el mundo de habla hispana, la expresión del día de hoy es estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa estar a la vuelta de la esquina? ¿Cuál es el sentido de esta expresión estar a la vuelta de la esquina? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. En Español Real estar a la vuelta de la esquina quiere simplemente decir que un acontecimiento está próximo a suceder, es decir que algo va a ocurrir rápido o muy pronto. Un acontecimiento puede ser una fecha especial, un evento, una celebración o una fiesta, un evento social. Por ejemplo un matrimonio, un bautizo, una fiesta de cumpleaños, alguna celebración religiosa, etc. Por ejemplo cuando decimos la Navidad está a la vuelta de la esquina, José tiene que comprarse una nueva corbata ya que la fiesta de su hermana está a la vuelta de la esquina. Yo tengo que conseguir un nuevo traje ya que el matrimonio de mi hermana está a la vuelta de la esquina. El fin de año, la fiesta de fin de año está a la vuelta de la esquina. Bueno, en estos casos como puedes notar se usa esta expresión. Así que simplemente se refiere a un hecho, a un suceso que está próximo a suceder. Espero que te haya servido la explicación del día de hoy. Si te gustó este vídeo, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. De este modo vamos a ayudar a muchas más personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. ¡Saludos, ñ!